Todo el mundo se asusta cuando el médico les dice que está perdiendo su vista. Lo que no muchas personas conocen es que esto se puede frenar, se puede revertir y se puede mejorar. ¿Cuáles son los mejores alimentos, las mejores vitaminas, las mejores prácticas sencillas que usted puede realizar para revertir su pérdida de visión? De manera que en el video voy a ver cuáles son las técnicas y las prácticas más sencillas que usted puede utilizar para frenar o revertir la pérdida de la visión. Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comedia y convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video en hermetips y videos relacionados con este tema. Nuestro sentido de la visión es uno de los sentidos más nobles que tenemos en el cuerpo humano. Es decir, que no nos da ningún síntoma, ninguna señal de daño hasta que verdaderamente grita por ayuda. En muchas ocasiones podemos pasar toda una década o inclusive la vida pensando que no necesitamos nada para nuestra visión. Y sencillamente se da esto porque el pequeño daño que va sucediendo va avanzando sin retroceso. A medida que van pasando los días, semanas, años en la vida, la persona se va acostumbrando a ver ya borroso. Ya no ve claramente, no ve en la noche, siente que la visión se está, digamos así, menguando, pero no cae en cuenta que la está perdiendo. Y cuando ya la persona va al médico porque llegó la edad o tal vez necesita verdaderamente de ayuda, en muchas ocasiones ya es demasiado tarde. ¿Cómo se puede revertir esa pérdida de la visión? ¿Cómo se puede mejorar la salud de la vista para poder así mejorar su salud? De manera que en el video real, ¿cuáles son las técnicas y las prácticas más sencillas que usted puede utilizar para revertir o mejorar su visión de manera natural y efectiva? A primera vista usted dirá, ¿qué tiene que ver la circulación con mi vista? No tiene absolutamente nada que ver. La realidad de la circulación es que absolutamente todos los tejidos en el cuerpo humano necesitan de oxigenación, de sangre y de nutrientes para poder funcionar correctamente. Y nuestros ojos o la visión tiene una de las circulaciones más diminutas, más pequeñas y más perfeccionables, por así decir, en el cuerpo, para poder mantener una buena ejecución de la vista. Si usted no tiene buena circulación, si usted está con, por ejemplo, una sangre muy viscosa, por altos niveles de colesterol, tal vez inclusive altos niveles de sangre roja o inclusive problemas de azúcar y su control, usted va a tener problemas de la vista. La circulación no va a llegar a los ojos, no va a irrigar la retina, no va a producir las lágrimas que inclusive hacen con que el ojo pueda mejorar en salud. Así que mucho cuidado con la circulación. Si usted tiene mala circulación, si usted tiene frío en los pies y las manos, siente que los pies se le hinchan o tal vez inclusive no tiene la energía necesaria que debería tener para que pueda circular la sangre, es muy posible que su vista se le esté dañando sin retorno. Así que haga ejercicio, salga a caminar, haga algún tipo de dieta para poder disminuir el colesterol, el azúcar, mejorar la circulación. Sírvase de test que puedan ayudar a controlar todos estos factores en la sangre para que su circulación sea buena. Los nutrientes que usted está absorbiendo lleguen a la vista, reparen el daño que ya tienen y así usted pueda mejorar de salud. Si necesita suplementos de calidad que pueden ayudar con todos los nutrientes necesarios, aprovechar y mejorar o hacer que el cuerpo pueda recuperar su circulación y al mismo tiempo mejorar su visión, busque el Appleizer, el Oxi-Elixir en cápsulas y el Visofar, más específicamente y más importantemente en fineland o doctorlandivar.com. Número 2. Evite la sequedad ocular. En muchas ocasiones nuestra vista se puede dañar por la falta de lágrimas y de protección que pueda tener. Cuando usted sale a la calle, sale o está en un ambiente donde hay tierra, sol, tal vez incluso alguna materia bacteriológica viral en el aire, adivine dónde se va a atrapar antes de llegar a ese ojo tan precioso. En las lágrimas se van a lavar, lo van a proteger a usted de cualquier daño de la vista que pueda tener. E inclusive van a hacer con que su visión pueda mejorar simple y sencillamente porque está produciendo lágrimas suficientes para limpiar su ojo y poder mantener así una buena salud. Si usted tiene la sequedad de ojo, siente que sus ojos no tienen la suficiente líquido o fluidez para poder mantenerse saludable, preste atención. Es importante que usted pueda mejorar esa situación y en cualquier ocasión es importante que usted pueda aprovechar todas las vitaminas, suplementos o nutrientes necesarios para que esa sequedad ocular pueda desaparecer. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a mejorar esta situación, que es muy común y que una de las causas más importantes en el daño de la visión, por agentes externos o por falta de humedad, busque el Visofar, el Meta Thyroid y el Multivimin de Fineland en DrLandivar.com. El Multivimin contiene más de 50 extractos de fruta y verdura, probióticos, enzimas digestivas, nutrientes, minerales y absolutamente todo lo que puede imaginar para que su cuerpo pueda utilizarlo como ingredientes para mejorar su salud. Número 3. Usted necesita de los alimentos que mejoren su visión. En muchas ocasiones desconocemos las vitaminas, los nutrientes o los minerales que llegan directamente a mejorar la función de la visión. Pueden tener un efecto reparador sobre la circulación, por ejemplo, sobre la pigmentación de la mácula, la retina, la preservación de la córnea, todos los aparatos o ingredientes o células que hacen parte de una buena visión ocular. Si usted no consume esas vitaminas, si no toma vitamina A, que tal vez la pueda encontrar en la zanahoria, en la selga, la espinaca y las verduras sobre todo, usted va a tener una deficiencia nutricional. Con esa deficiencia nutricional se va a dañar su visión y cuando usted quiera arreglar el problema tal vez ya sea tarde porque la degeneración de las células ha avanzado demasiado. Así que tenga cuidado con la falta de nutrición. Tenga cuidado inclusive con la falta de absorción. En muchas ocasiones hay personas que dicen yo tomo, como todo lo que debo pero no mejoro en mi salud. Lo está consumiendo pero no lo está aprovechando y tal vez es porque no lo está absorbiendo en general. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar la absorción, la corrección nutricional o mejor dicho digestiva para que este sistema pueda aprovechar, absorber y utilizar lo que usted necesita en circulación, busque el Visofar, el Colugon y el The Enzymes de Fineland en drlandivar.com. Al mismo tiempo aprovechese de las verduras, las frutas que lo puedan ayudar, la zanahoria, la selga, el huevo, todos aquellos alimentos ayudan a su visión. Número 4. Visite periódicamente un oculista. Con mucha frecuencia nosotros no nos damos cuenta que estamos necesitando de lentes. La falta de lentes fuerza la visión. La visión forzada daña la vista y se vuelve un ciclo vicioso que no termina más. Si usted no sabe si tiene los ojos dañados, no podrá hacer nada al respecto porque según usted está perfectamente de la vista y cosa que tal vez no sea real. Vaya al oculista, mírase los ojos, una vez al año no hace daño como dice la frase, una vez al mes para que no le dé estrés. De cualquier manera revises la vista, revise la visión porque es probable que la falta de lentes en este momento le esté causando una pérdida de la visión o un problema ocular sin retorno. La visita al médico es importante, la consulta al oculista le podrá decir a usted si necesita lentes y si los necesita, úselos porque si no los usa se va a deteriorar la visión. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar la nutrición, la falta de vitaminas que sus ojos estén necesitando para no degenerar en la fabricación de lágrimas o los problemas de visión, busque el Visofar, el D-Enzymes y el Meta Thyroid de Fineland en DrLandivar.com. No se olviden al canal de este video compartiéndolo con sus mediciones para que se han enterado del tema, si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite a DrLandivar.com. Y aquí mismo les cierro todo el video con tema y encontraré información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.